Salud por nuestra aventura en Tarapoto. Apenas esto comienza, mi gente. Apenas esto comienza. Este atardecer tan hermoso que existe, o sea. ¡Ricos días a toda la comunidad 2.0! Soy Antonella Carusi y él es... Lobo, y bienvenido a nuestra aventura en Tarapoto. ¡Uyé! Bueno, estamos aquí esperando nuestro taxi. ¡Wow! Es que nadie nos quería llevar para el aeropuerto por menos de 30 soles. Le tuvimos que meter 30. ¿35 soles nos está cobrando? Sí. ¡Ay, Dios mío! Nuestros primeros gastos... Lo que pasa es que piensan que uno tiene muchas maletas, porque uno tiene muchas maletas. ¡Nuestros primeros gastos millonarios! ¡Nuestras vacaciones! ¡El taxi! ¡Wow! ¿Qué hora es? También tenemos que irnos porque si no, no vamos a llegar. ¡Sí! ¡Yorela! ¡Hola! Y bueno, ahora sí, oficialmente comienza esta aventura. Vamos caminar al aeropuerto. Es la primera vez que vamos a viajar vía aérea nacional aquí dentro del Perú. Estaba nerviosa, yo ni sé si tengo que llevar algún requisito. No creo que ya pidan prueba PCR ni ninguna de esas cosas. Pero bueno, son las 8 y cuarto. Nuestro vuelo sale a las 10. ¿10 y qué? ¿10 y 50? No, sí, 10 y 50. 10 y 50. Pero tenemos que estar en el aeropuerto a las 9 de la mañana. Así que... Ay, no sé, seamos a tiempo. Estoy nerviosa. Pero adiós, Lima la Gris. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, oficialmente llegamos al aeropuerto. A despedirnos de este frío. Porque me quedaré por allá. Acá no sé Tarapoto y ya está pensando irse a vivir a Tarapoto. Creo que me va a gustar mucho. Uy, tengo frío. Ay, qué frío, ¿no? Es que estamos en el Callao. Ya se siente el ruido de los aviones. Yo no vengo a este aeropuerto desde el 2019. No sabíamos nada. Nos dijeron al segundo piso, al fondo, a la izquierda. Después del patio de comida. Ok, entonces lo que sí es que no necesitamos hacer check-in. Porque nosotros no tenemos equipaje de bodega. Ya teníamos el check-in listo. Ya estamos aquí. Así que Tarapoto. Allá vamos. Bueno, supuestamente nuestro vuelo sale a las 10 y 50. Y son las 10 y 22. Nosotros nos vinimos súper mega temprano. Y no queríamos perdernos ningún detalle de nuestras vacaciones. Y bueno, ya nos toca el embarque. Ay, estoy feliz. Estoy emocionada. Sí, ya dentro del avión solo nos falta despegar y llegar a la máxima diversión. Dios mediante. Un snack. ¿Qué nos dieron de snack? Chocolate. Un chocolate. Él quería un sándwich. Oficialmente estamos en Tarapoto. Miren, nosotros no estamos muy acostumbrados pues a andar en aviones y esas cosas. Pero el descenso estuvo rudo y todos los pasajeros. Y nosotros asustados. Dígame que tenemos tiempo que no nos montábamos en un avión asustado. Pero todos los pasajeros quejándose que mal que lo hizo el piloto. Que el descenso estuvo muy mal. Estuvo horrible. Pero estamos aquí sanos y salvos. Y se puede ver, podemos ver paisajes pues desde arriba, hermosos ríos. Ay, estoy emocionada por ya saber todo lo que me espera en Tarapoto, San Martín. Porque ojo con esto, no vamos a estar solo en Tarapoto. No, vamos a estar en varias partes de San Martín. Del distrito. Es un distrito, no sé. No, no, el departamento de San Martín. Llegamos, estamos en tierra caliente. Wow, hay demasiado calor, demasiado sol. Lobo ya se quitó su polera, amor. ¿Cómo te sientes tu primera vez en la selva? Me siento como si estuviera en casa. Sí. Tal cual. Siento como si estuviera llegando a mi ciudad. Sí. O sea, es demasiado, demasiado. La sensación es muy buena. Sí. Se siente muy caliente y aparte que apenas llegas acá al aeropuerto, pues todos te comienzan a abordar, te busco tu hotel, te busco tu todo, pues Tarapoto es una ciudad muy turística. La mayoría de las personas que venían en el avión venían en plan de hacer turismo. No era que, no es que vivo aquí, no. Tremendo choque, ¿no? Del tremendo frío que hay en Lima. Sí, demasiado frío. Ahora a eso. Tremendo frío que no se los dej perder. Si te pondo en la puerta. ¡A ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, es un hotel como que si tú estuvieras en medio de la selva. Ya se los quiero mostrar. Y bueno, nos trasladamos a lo que va a ser nuestra primera habitación por estos primeros dos días porque ya saben que aquí vamos a tener una serie llena de muchas aventuras. Gracias Manuel. De verdad, lo primero que provoca es estar totalmente calata porque hay demasiado calor, pero quiero que ya vamos a hacer un run tour para que vean el hotel donde nos vamos a quedar estos primeros dos días. Lo que más me gusta de Cazapalo es que tú te metes en el personaje. O sea, te sientes en medio de la selva. O sea, miren el techo, todo así, bien campestre. ¡Ay, soy muy fan! ¿Qué nos puedes decir de nuestra primera habitación en la selva peruana? Bueno, o sea, lo veo súper cómodo. Tiene su televisor, su aire acondicionado que no puede faltar y sobre todo es un ambiente campestre. En los alrededores es full árboles. De verdad que es una experiencia bien selvática y como nosotros somos, ¡de calor! Algo que me gustó mucho es el baño, que es súper espacioso. O sea, miren, en el avión solo nos permitieron una mochila cada uno porque no pagamos equipaje de bodega, pero aún así nosotros siempre traemos un pocotón de cosas, los equipos, cámara, micrófono. Entonces, me gusta esto que, miren, aquí está el baño de este lado. A ver, lo graba aquí. Sí, el tocador, un espejo espectacular para, bueno, arreglarme para grabarles todos los videos que van a ver en esta serie de Tarapoto. El trono, que no puede faltar. Y aquí conectas, mira, tu celular. Puedes ir aquí viendo Instagram o mis videos mientras estás en el trono en tu momento especial. La ducha. Y acá tenemos la parte que más me gusta de esta habitación porque para colocar tus cosas no la colocas en la habitación como tal, sino que aquí mismo en el baño detrás, aquí colocas nuestros bolsos. Aquí ya luego comenzó a ser desastre, como pueden notar. Ya tiro aquí todas sus cositas porque si algo que me gusta es mantener siempre el área donde vengo a vacacionar, donde vengo a descansar, libre de desastre. Entonces todas nuestras cosas están justo detrás de la puerta. Y acá tenemos un ambiente bien cool y con una vista acá, que si hacemos esto así, vista a la selva. Así que ya saben, como siempre me preguntan, Antonella, ¿dónde te quedas? ¿Tienes buen ojo para siempre buscar sitios que sean cómodos, a buen precio? Y sobre todo que te hagan sentir pues una experiencia bien chévere. Acorde al lugar donde estás, pues acá nos vamos a quedar durante los primeros dos días. Porque esta aventura, señores, es larga. Búsquenlo en sus redes sociales. Casa de Palo. A todas las personas que se hospedan en Casa de Palo nos dan una bebida de cortesía, pues que puede ser fría, caliente, helada, en fin, para entrar en calor y adaptarnos a este clima selvático. Y yo voy a escoger una bebida de camu camu. Bueno, ahorita ya vamos a recorrer las calles de Tarapoto. Vamos a ver qué hacemos en nuestro primer día en San Martín. Vamos a refrescarnos primero para ir por nuestro almuerzo. Así que qué mejor manera de hacerlo que probando unas bebidas selváticas y refrescantes para este calor que lo amerita. La bebida de cortesía que me pedí es el camu camu y tiene un sabor... Como a fresa. A fresa ácida. El lobo se ha pedido una bebida de limón. Calmar la calor. La calor. Salud por nuestra aventura en Tarapoto y por todos los videos que se vienen. Apenas esto comienza, mi gente. Apenas esto comienza, así que no se despeguen de este canal y de esta aventura. Suscríbete, comenta, dale like y quédate pegado en este video porque esto aún no termina. Ya entramos en calor. Ya nos tomamos una bebida refrescante de la selva. Ya hicimos algo típico de acá, ¿no? Ya tomamos ya. Ahora vamos a buscar un lugar donde comer. Bueno, venimos a almorzar acá en un lugar, pues se ve que es bien famoso aquí en Tarapoto, donde se ve que se come bueno y barato. Porque es como una feria callejera de comida en el hotel y restaurante. Pero venimos porque queríamos comenzar, pues, la aventura de Tarapoto comiendo, pues, algo así bien callejero, selvático. Pero, ¿qué pasa? Son casi las 3 de la tarde y pagamos un tour para conocer Lama. Entonces, eso es lo malo de andar en tour, que te andan apurando y nos dijeron ya que comiéramos en 10 minutos, que nos iban a pasar buscando. Cosa que estamos ya planificando nuestro itinerario porque ya sabemos todos los lugares que queremos visitar, pero no nos gusta ir con tour precisamente por esto. Porque no nos dejan grabar, no nos dejan probar. Y no pudimos probar nada selvático. Miren, el lobo está triste. No pudimos probar nada selvático porque ya nos pasan buscando. Entonces, vamos a comer algo rápido para no desmayarnos en el camino. Entonces, comemos aquí y nos vamos a Lama. De igual manera, ya pronto yo les voy a grabar un video exclusivo de la comida selvática acá en Tarapoto. Y bueno, ya almorzamos y nos vamos a nuestro primer tour acá en la ciudad de Tarapoto. Tarapoto, Tarapoto. Nos vamos a Lama. Sí, muy interesante que donde vamos a tomar el tour tiene aire acondicionado. ¡Yay! Aquí todo debe tener aire acondicionado porque hay muchísisísimo calor. Son por radio. Así que, Lama, allá vamos. Llegamos a nuestra primera parada que es un imperdible. Si vienen a San Martín, que es Lamas. Porque aquí hay muchas cosas que conocer, hay demasiada cultura e historia. Entonces, por eso es una parada pues imperdible que hay que hacer sí o sí. O sea, si viniste a Tarapoto, pero no hiciste un tour viniendo a Lamas, pues no viniste a Tarapoto. Lamas es popular porque ciertas tribus vinieron huyendo del Inca Pachacutec. Y bueno, ahorita llegamos a otra parada obligatoria de acá de Lama y es el famoso Castillo de Lamas. Y este es el mayor atractivo turístico pues de las personas que hacen el tour de Lamas. O sea, todos vienen sí o sí, es por el castillo. Ya estamos dentro del Castillo de Lamas que tiene una historia pues muy particular. Y es que este castillo, como les mencioné antes, es el atractivo pues más llamativo de Lamas. Generalmente, esto es lo primero que viene la gente a visitar ahora. Si tú ves en la estructura del castillo, tú puedes pensar que este castillo fue construido hace muchísimos años. Y la verdad es que no es así. O sea, uno puede pensar, ay, esto fue construido en la época, en los años 1600. Y la verdad es que no. Este castillo fue construido en el 2005. O sea, y tardaron como 15 o 13 años para construirlo. Y es que también el castillo es propiedad privada, no pertenece al estado. Porque el dueño de este castillo es un italiano que llegó a Lamas hace muchísimos años. Y su sueño siempre fue vivir en un castillo. Y vio la ubicación de Lamas que está ubicado como que en una montaña de la selva. Y dijo, perfecto, ahí voy a construir mi castillo. Y pues construyó esto para él vivir. Como que para cumplir su sueño de vivir en un castillo, en una montaña. Pero luego vio potencial turístico. Quiso compartir pues cómo quedó el castillo con los habitantes de Lamas. Hasta que ya se decidió a no vivir en él. Porque dijo, oye, esto es muy rentable. La gente puede venir de otras provincias del Perú y visitar el castillo. Y ahora él no vive aquí y está abierto a todo el público. Bueno, esa es la historia que él cuenta. Esa es la historia que nos cuentan que él quiso vivir aquí. No sé, suena como que cuento de hadas. O sea, él cumplió su sueño de crear un castillo. Incluso no vive aquí, solo está. Es para los turistas. Y bueno, es una obra muy reciente. O sea, uno puede pensar que se construyó hace muchísimos años. Pero no. O sea, está abierto al público. Es desde el 2018 aproximadamente. Así que es un sitio turístico pues relativamente nuevo. Bueno, a todas las personas de esta comunidad. Les recomendamos que hagan el tour en el horario de la tarde. En el horario de la tarde pueden apreciar este atardecer tan hermoso que existe. O sea, es algo que no se puede explicar. Al principio estaba como dudoso en venir porque no me gustan mucho los museos. Pero de verdad que vale la pena. Vale la pena. Luego del castillo, otra parada que se hace es acá. Que está justo a una cuadra o dos cuadras. Es una localidad pues que está cerca de una plaza. Y el atractivo a esta parte del tour es que bailas con los niños de la comunidad. Son puros niños tiernos. Hablan quechua. Te enseñan algunas frases. Algunas de sus costumbres. Bastante cool. Y bueno, así termina este día en la calurosa ciudad de Tarapoto. Esto es apenas el inicio de todo lo que van a ver en este canal. En los próximos videos justo detrás de mí está la plaza de armas de Tarapoto. Pero adivinen qué. Está cerrada. Está en remodelación. Y todo pues está sellado. Mis baterías están casi agotadas. Pero no me quejo de mi primer día. Así que si no te quieres perder, todos los sitios que visitaremos en el departamento de San Martín. Nos agarró la lluvia en una carretera de la selva. Esto es adrenalina. Es adrenalina. ¡Gracias!